... Juan Ruiz de Apodaca cuya imagen ven en la pantalla fue el virrey número 61 que gobernó la Nueva España desde 1816 hasta 1821 nació español en 1754 y murió en España en 1835 acerca de su pertenencia a la masonería han afirmado los siguientes los autores José María Luis Mora citado por Michael Costello en la primera república federal de México página 20 dice que el virrey Apodaca supo de la existencia del movimiento mazónico escocés y con el aliento de este publicó en 1820 la nueva constitución liberal española por otro lado un distinto autor el doctor Richard Chism en su obra una contribución a la historia amazónica de México página 25 dice que desde 1813 hasta 1820 hubo un periodo reaccionario en España y México aunque aquí en la nueva España el virrey Apodaca toleraba las reuniones mazónicas puesto que él mismo era maestro mazón un autor mexicano don José María Mateos dice en su libro historia de la mazonería en México página 13 que el virrey Ruiz de Apodaca tuvo conocimiento de la existencia de la sociedad mazónica y la toleraba porque él mismo era mazón a pesar de sus sentimientos fanáticos y esto hizo que la influencia de la mazonería se extendiera tanto en el año de 1813 que ella pudo conseguir que en 1820 el mismo virrey mandara a publicar en México la referida constitución otro autor don Francisco de Paula de Arrangoiz en la página 260 de su libro México desde 1808 hasta 1867 indica lo siguiente transcribiendo a don Lucas Salamán y Escalada hasta la ida de las tropas expedicionarias españolas para sofacar la insurgencia en Nueva España la sociedad mazónica contaba con pocos adeptos los principales militantes eran el oidor de México Felipe Martínez de Aragón el director de minería don Fausto Lullar suegro de Felipe Martínez que era decano en el país y que había ingresado a las logias en Alemania desde que fue pensionado es decir becado por el gobierno español para hacer sus estudios de química el lullar no era un químico mediano de hecho ha pasado la historia por ser el descubridor de un elemento químico el tunsteno o poloframio en 1783 y bajo su influencia Andrés del Río descubrió en México el vanadio en 1801 de manera que el lullar fue un químico de primer nivel que tuvo que ver en el descubrimiento de dos elementos químicos esta logia sigue diciendo Rangois se fundó en el convento antiguo de religiosas de Santa Teresa en la calle del Coliseo Viejo y se titulaba la arquitectura moral dice don Artemio de Valle Arispe en otra obra La Güera Rodríguez de su autoría en la página 142 está bien comprobado sin lugar a duda que estuvo en poder de la Güera Rodríguez la famosa carta de Fernando VII escrita de su letra y por su mano de la cual salieron los principios del plan de Iguala pues dio la exacta solución para hacer la independencia don José Presas trajo personalmente esta misiva al virrey don Juan Ruiz de Apodaca lo cual vio el marqués del Jaral del Berrio así como otros señores respetables que pertenecían a la logia de arquitectura moral cita en la calle del Coliseo Viejo donde el propio virrey Apodaca militaba como mazón estas son las referencias respecto del virrey Apodaca comentaremos en esta misma transmisión el caso de Juan Odo Nujú último virrey nació en España en 1762 murió en México en 1821 gobernó el virreinato muy pocos días prácticamente en una situación honorífica dice Salvador Borrego en América Peligra página 113 que Odo Nujú en octubre de 1821 al borde de la muerte abjuró de la masonería y volvió al catolicismo poco antes de morir el día 8 de octubre el diccionario universal por rueda en la página 1280 dice que Odo Nujú dio un impulso enorme a la institución mazónica una obra de frecuente consulta en la historia de México que es México a través de los siglos en la edición de 10 tomos dice lo siguiente la venida de Odo Nujú a México había dado gran impulso a la francmasonería pues aunque él mismo hubiese vivido pocos días en territorio nuevo hispano las personas que lo acompañaron se incorporaron a las logias ya existentes y formaron otras nuevas todas bajo el rito escocés de estas últimas fue la que se llamó del sol de la que dependía el periódico que se dio el mismo nombre el sol redactado por don Manuel Codor Niu médico que vino con Odo Nujú y cuyo objeto era sostener el plan de igual la masonería sigue diciendo México a través de los siglos en la página 37 del tomo 7 debe considerarse como el positivo núcleo de un partido fuerte que a favor de la inmunidad que de hecho gozaban las reuniones secretas hicieron de cada logia un foco de conspiradores políticos los cuales aumentaban su número en proporción al disgusto que las medidas del gobierno causaban y de las aspiraciones o intereses que cada uno se proponía fomentar dice también don Francisco de Paula de Arrangois en la página 305 de su obra México desde 1808 hasta 1867 la ida de Odo Nujú a México como último virrey había dado gran impulso a la franazonería las personas que fueron con él desde España se incorporaron en las logias ya existentes y formaron otras nuevas repite aquí Arrangois lo que se ha afirmado respecto del doctor Codor New del plan de Iguala de la logia El Sol y su periódico lo que se proponían estos mazones dice Arrangois era propagar los principios liberales establecidos en España incluyendo al clero para que se apartara de toda intervención en la educación de la juventud que es la base de la guerra al catolicismo también se propuso la mazonería fomentar las escuelas lancasterianas se estableció una escuela lancasteriana en la capital se llamó también El Sol y se ubicó en el convento de los Betlemitas de los Betlemitas de los Betlemitas y la nome